Música 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 Mengucapkan selamat menempuh hidup baru Buat mempelai berdua ya mas Adi Selamat tahun baru Oh ya selamat tahun baru Moga-moga Dan meteng Dan dayana Amin Melampak Melampak Tapi Jatah Laku Mungkin Lestario Mas Aten kalian gak setu Aku gak judul ini bencong Boten gak Benda gue anak goya Ya podo-podo Jadi aku malah Setunan yang toko lagi mas Manda Mungkin Mungkin Tidak ingin Tidak ingin Tidak dikomong Tidak serimpah Mungkin Mungkin Tidak ingin 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 ¡Suscríbete! 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 Amin Tak tunggu Seliramu Haramu Amin 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. y 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